Hola amigos y bienvenidos a mi canal de Masterpiece316 esta vez para traerles la incursión que estábamos esperando El Terrakion va a eclosionar hoy a partir de las 3 de la tarde teníamos la información pero supongo que no fue exacto ya que estamos casi 4 de la tarde y recién va a eclosionar un huevo que asumimos sea Terrakion de 5 estrellas Pokémon Legendario así que vamos a ir a hacer la primera incursión de este 26 de noviembre de día y fecha en el que Terrakion está haciendo su aparición en incursiones de 5 estrellas así que vamos allá y ahora sí ¡Gracias! 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 Listo A atraparlo peor ¿Cuánto? No 2.640 yo termine estaba cero Muévete 2.500 no Están lejos, son... Se va a escapar, creo, ¿no está potencial? Se va a escapar, con calma, ¿no? Me quedan cinco Pokeballos, con calma no me voy a dar y hago un... Ay, perdón Se está saliendo la primera, ya feo Al Manny Al Manny Sí 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 Espera Bien, estamos acá con el Jorge No estoy llamado No estoy llamado Está confundido Ah, estoy hueleado Bien, se quedó Bien, se quedó ¿Se quedó? Sí, se quedó Se quedó, se quedó Con genial nomás, ni siquiera con excelente Pero cinco geniales seguiditos le daban Ah, estoy en eso, estoy en eso Ya le agarré yo ¿Me lo agarré? ¿Me lo agarré? ¿Qué? 89 de mi Oh, se escapó Me quedan cuatro Registrado Le agarré un minuto ¿De qué? ¿Qué le doy? Dale piña Dale piña, con piña le atrapa yo Dale piña Vaya piña dorada Vaya piña dorada Sí 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 Y ese fue Terrakion para todos ustedes Espero que les haya gustado la incursión Estuvo un poquito dura de agarrarme para revivir mi grupo Pero bueno, como todo Pokémon bueno Así cuesta, ¿no? Así que nada, simplemente si lo van a enfrentar Ya saben, tipo lucha, agua, planta, hada, psíquico Yo Utilicé Casi 100% roca y lucha No me fue bien con este tipo roca Así que Creo que sería bueno descartarlo por lo menos Eh Con Terrakion Bueno, el que me tocó a mí, no sé Pero particularmente Me destrozaba de tan solo un golpe Así que no sé Ustedes vean sus mejores opciones Juegan sus mejores cartas Y vayan por él Ya está disponible Ya atrapé el mío Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse, compartan Y nos vemos en el siguiente video Cuídense Eso fue todo Bye 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 bye